¡Cruiser! ¡Cruiser! Hasta 39 años, segunda manga, final directa, pero también tendrán cuatro mangas todos estos corredores. Vamos a ver, tenemos ahí calcada la manga de anterior, de la primera, 196 la primera posición, 193 la segunda, la tercera para el dosar, 109. Ahí tenemos 193, corredores del BMX Vallés, del X Raider y del Club Génesis, 196 la primera posición, 193 la segunda, 119 la tercera.